Buenas noches, señoras y señores. Estamos en esta plaza y ya instalados en este fantástico escenario donde van a estar en el día de hoy los compañeros de Son21 y Parranda La Palma. Ellos van a ofrecer conjuntamente hoy un espectáculo de tres horas que resumiremos nosotros en 20 minutos aproximadamente. Un espectáculo que será el primer festival Villa de San Andrés que lo van a presentar Magali Cáceres y Daniel Hernández Martín. Recuerden que el hashtag es AlmohadillaCitaEnSanAndrés que aparece justamente ahí en sus pantallas. Así que en unos segunditos ya estamos con ustedes a partir del comienzo de la cabecera de nuestro programa. Bienvenidos aquí a las fiestas del gran poder. No te lo puedes perder, tienes una cita en San Andrés. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, a este primer festival de la Villa. Es cierto que ustedes dirán, primer festival, si hemos visto ya 50 festivales en esta misma plaza, en la plaza de la Villa de San Andrés. Para mí, una vez más, para Daniel Hernández Martín, es un orgullo volver a comparecer en este mismo escenario. Si es verdad que en orientación hoy puesto, ahora tengo el mar de fondo, los tengo a todos ustedes. Para mí es un auténtico placer estar con ustedes en este primer festival de la Villa. Ya tendremos a dos agrupaciones en el día de hoy, desde Tenerife a Son 21 y desde aquí de La Palma a Parranda a La Palma, con diferentes interpretaciones, con diferentes musicales. También me encomendaron en un primer momento, mandar un cordial saludo a todos esos espectadores del canal internacional de YouTube DPS, de Daniel Pérez Sanfiel, que está ahí grabando las fiestas de 2017, en honor al gran poder de Dios. Bueno, no voy a estar solo, voy a estar bien acompañado. De hecho, veo que estoy muy bien acompañado si miro a mis alrededores, pero me falta alguien aquí a mi lado, no es otra que Magali Cáceres, ella natural de Los Llanos de Aridane, de esta isla, también una redactora de Televisión Canaria. Un orgullo y un placer compartir el escenario en el día de hoy con ella para presentar este evento al lado de estos monstruos de la música. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Magali Cáceres. Gracias Dani, gracias San Andrés. Un lujo para mí estar aquí con ustedes esta noche. Es la primera vez, por cierto, que estoy aquí en esta plaza. Me preguntaban hace un momento, ¿pero tú no has visto esta plaza? Sí que la he visto. Conozco San Andrés, conozco San Andrés y Sauces, el entorno. Bueno, pero no había tenido el placer de venir aquí a presentar, y menos con un grande, aparte de que es de aquí, que es local, que es Daniel Hernández. Un aplauso muy fuerte para él, que antes casi no se dio un cuento de ustedes de que había subido. Un placer, gracias Dani. Bueno, pues también es la primera vez que estamos juntos, podemos ver qué tal nos sale. Yo creo que lo tenemos muy bien, porque esto suena muy bien. Tenemos una noche que por lo visto va a respetar, de momento está respetando muchísimo el ambiente. Creo que han tenido unos días un poco complicados los días atrás, pero esta noche tranquilos. Tranquilos porque está aquí esta gente que tienen, pues tienen buen rollo, muy buen rollo, por supuesto. Tanto Son 21 como después Parrando a la Palma. Yo no sé qué les voy a contar sobre Son 21, porque seguro que ya les han escuchado en alguna ocasión. Aunque no son de esta isla, son de Tenerife. Han estado aquí en otras ocasiones, han recorrido muchísimos sitios. Están en marcha desde el año 2004, tienen cuatro discos en la calle, acaban de sacar uno. Además, y hay algo muy curioso, Dani, ¿a qué es curioso? Lo del Sobreviviendo, que es el título de ese disco. Sobreviven, porque según nos contaban ahora mismo algunos de los responsables, pues durante la época carnavalera, como muchos de los miembros de Son 21, que aparte son más de 21, eso también hay que decirlo, pues durante la época carnavalera hacen un pequeño parón, porque pertenecen a diferentes grupos del carnaval, igual que otros a diferentes grupos folclóricos, porque son, claro, son una amalgama de profesionales de todos los ámbitos. Así cantan de todo lo que les echen, lo que vamos a ver esta noche. Y entonces hacen ese parón y después viene lo de Sobreviviendo. Es curioso, es curioso sin duda alguna. Y eso que apartan un poco el pito durante este periodo, y vienen el pito, digo, por aquello del carnaval. Son muy carnavaleros prácticamente todos, me atrevo a decir un 99%. Vamos a ver si las caras no me miran mal, pero creo que no, creo que no. Y además es un grupo que, bueno, que saca, como dices tú, el cuarto disco, lo hace con Sobreviviendo, además, con diferentes personajes de índole, fuera de la música, como es el propio político Efraín Medina, ligado al gobierno de Canarias. Efectivamente, han estado al lado de muchísima gente este año, van a estar al lado de La Parranda La Palma, que les veremos después. Pero yo creo, Dani, que ya casi casi les podemos dejar con este grupo. Pero eso sí, yo quiero destacar, no podemos destacarles a todos, porque entre otras cosas, no les conocemos personalmente, nombre y apellido, pero el de ellas sí. El de Leila Melo sí que lo conocemos. Es la única mujer, una flor, que se traen estos maravillosos hombres de Son21. Un aplauso muy fuerte para ella, que ya la conocerán dentro de un ratito. Pero yo quería decir que hay una mujer muy guapa, muy maravillosa, que canta de maravilla. Bueno, Dani, pues yo creo que si todos ustedes están preparados y tienen ganas, tienen ganas de fiesta, ¿verdad? Sí. Venga, pues vamos, ¿vamos con quién? Con Son21. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!